Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una chompita, estoy usando tela chompera, voy a hacerlo con las mangas abullonadas en la parte de abajo y en la parte de arriba le voy a poner un cuellito, así que vamos a comenzar. Vamos a necesitar un polo básico y vamos a hacer el contorno de la espalda y para el delantero vamos a usar el mismo contorno, solo que vamos a hacerle un pequeño cambio en el cuello, le vamos a bajar 2 centímetros y lo vamos a unir con la parte del hombro. En mi caso mi polo básico tiene la manga corta, vamos a hacer el contorno y luego vamos a alargarlo, vamos a poner la medida que queramos, el mío de largo es 60 centímetros, luego nos vamos a medir el puño y lo vamos a escuadrar, este paso se los he enseñado varias veces, por eso se lo estoy explicando un poquito rápido. Y si no entendiste esta parte solo busca un polo de manga larga y cópialo. Ahora vamos a hacer el cuello y vamos a dibujar un rectángulo, necesitamos la medida del cuello delantero y de la espalda, si mi cuello delantero mide 25 y el de mi espalda 20 serían 45 y yo de alto quiero que sea 15 centímetros pero lo tengo que doblar en 2, así que en total sería un rectángulo de 45 centímetros por 30 centímetros. Tú le puedes dar el alto que tú quieras, pero siempre multiplícalo por 2 porque la tela la vas a doblar. Este va a ser el patrón de la manga, no les voy a explicar exactamente cómo se hace porque es un proceso un poco más largo, les hice un video la semana pasada así que les voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan a chequearlo, es súper fácil y seguimos. Este de acá es el patrón del delantero y de la espalda, solo vamos a variar el cuello y vamos a usar un metro y medio de tela, yo estoy usando esta tela que la encontré como tela chompera en gamarra y vamos a empezar a cortar, vamos a cortar dos piezas de cada uno y el cuello lo vamos a poner en tela doble. Así nos van a quedar cuando ya estén cortados y les voy a enseñar cómo rectifique el cuello que es lo más fácil del mundo, solo corté la parte del cuello donde ya lo había marcado, después lo pueden pegar con scotch, eso es lo que yo siempre hago, lo corto y lo vuelvo a pegar y ahora voy a trazarlo, puedo usar esto o puedo usar la otra parte que es esta de acá y voy a cortar y así de fácil rectificamos el cuello. Y ahora vamos a enfrentar el delantero y la espalda cara con cara, coser a un centímetro y luego le voy a pasar la remalladura. Después voy a empezar a armar las mangas, ya las enseñé a hacer en el vídeo que les digo, así que no les voy a explicar mucho y cuando ya haya armado esta parte de la manga la voy a poner en el cuerpo, voy a poner el piquete del medio donde están los hombros y voy a ir poniendo alfileres para que se me haga más fácil a la hora de coser y yo les recomiendo que con esta tela usen una puntada en zigzag porque cuando usé la recta empezó a saltar y no cosía, así que le pasan la puntada en zigzag a un centímetro y luego le pasan la remalladora. Una vez que haya terminado de coser, voy a poner el piquete delantero y voy a poner las mangas, voy a coser los costados, los voy a coser a un centímetro con una puntada en zigzag y luego voy a remallar. Cuando haya terminado de coser y remallar en las mangas les voy a hacer como un canal y no voy a coser una parte porque les voy a pasar el elástico, voy a medir el elástico en mi muñeca y con la ayuda de un imperdible lo voy a pasar, lo voy a cerrar y así me van a quedar las mangas, este paso ya lo había hecho en el vídeo que les enseño de las mangas, por eso se los hago súper rápido. Así es como me quedaron las mangas después de poner el elástico y ahora voy a poner el cuello, también voy a remallar la parte de abajo y le voy a hacer una bastita, voy a doblar el cuello en la mitad como se ve en el vídeo y le voy a pasar una puntada en zigzag a un centímetro y la remalladora, luego lo voy a doblar de la siguiente manera como se ve en el vídeo, también le voy a remallar la parte de abajo para que sea más fácil coserlo al cuerpo y por último lo voy a poner, voy a dividir el cuello del cuerpo en 4 y el cuello en 4, voy a poner alfiler con alfiler y así voy a ir poniéndolo. Cuando haya terminado de poner los alfileres voy a pasarle una costura en zigzag a un centímetro y luego lo voy a remallar. Y listo, así de fácil me quedó. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan a ver cómo hice las mangas y si se dan cuenta el patrón del cuerpo del cuello es el mismo que usé para la cafarena. Eso es todo, espero que les haya gustado, no olviden de darle like, de suscribirse, seguirme en mis redes sociales y nos vemos la próxima semana.